Una pregunta específicamente al congresista Mora con su experiencia militar. Estos ascensos que han habido de 18 generales, 16 son de la promoción, la mitad son de Ollante, la mitad de Ollante. ¿Les preocupa o no? No, yo le digo por qué. El año pasado me tocó ascender a 10 de la promoción de Ollante. Porque les tocaba, era la segunda presentación. Y ascendieron el 1 y el 2 de cada arma. O sea, fue meritocrática. Ahora han ascendido 8 más 1 que ascendió el Espada de Honor el año anterior. O sea, ya es la tercera vez que se presentan a generales. Es una feliz coincidencia. 19 generales ya es una cantidad importante. Porque la que batió el récord todo fue la promoción Montesinos. ¿Cuál es el promedio general de ascensos en división y brigada? Normalmente un 8% de una promoción asciende a general de división. Una promoción de 200 o de 100, o de 100, o de 100, pueden haber 6 generales, 7 generales de división. Y unos 10, 12 generales de brigada. O sea, ya en los 19, no sé cuántos son en su promoción, creo que son 150, ya están casi en el máximo. Y de esos 19 deben salir una división y ascender otra brigada para que más o menos... Así que en este momento el suelo más o menos está parejo, si es que se han hecho... Porque ahora hay más institucionalidad que antes. Ahora se señalan a las vacantes con anticipación. Yo les agradezco muchísimo. Gracias. Gracias.